¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días. A mañana nuestra entrevista política es con el congresista oficialista de Perón por el cambio, Juan Ceput. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días Mario. ¿Qué dices? Gracias. Hoy es cumpleaños de Mario Vargas Llosa, también de Alejandro Toledo, viejo líder de tu partido, de cuando tú pertenecías a Perú Posible. Hay una moción presentada por la congresista Espinosa para que el congreso exprese un saludo a Vargas Llosa precisamente por su cumpleaños. Y recordando la circunstancia de que es premio Nobel de Literatura, ni más ni menos. Ha habido gente de la bancada oficialista que ha sido más o menos deñosa con esa moción y ni hablar desde el fujimonismo. Pero ¿cuál es tu posición al respecto? Mi posición es la posición de una persona que admira a Mario Vargas Llosa. Pero ¿corresponde que el congreso le... Corresponde que salude a un peruano notable, por supuesto. Mira, el día de hoy el comercio saca una relación de respuestas a una pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? Vinculados a Balita de conversación en la catedral. El personaje central que se pregunta casi al principio. Así es. Mirando... Reflexionando sobre la avenida Tang. Así es. O Wilson. Y me quedo... Wilson, creo. Wilson. Sí. Y me quedo con lo que dice Hugo Neira, ¿no? Un país que puede parir a un Mario Vargas Llosa, un Vallejo, ¿no? Un Basadre. No es un país que está jodido, ¿no? Y yo, de manera contundente, quiero señalar que el Perú debería sentirse orgulloso de tener a alguien como Mario Vargas Llosa, un premio Nobel, que nos está visitando, que está dejando un legado extraordinario, que enaltece el nombre del Perú y que piense nosotros permanentemente el hecho de donar lo que más quiere es su biblioteca para las futuras generaciones. El hecho de visitar San Marcos y entender sus problemas, el hecho de que ha sido uno de los primeros, creo que junto con Basadre y con Porras, en entender que San Marcos es el Perú y que a partir de su estudio uno puede entender las circunstancias que nos pasan, pues bien merece un saludo del Congreso de la República y ahí no tienen que haber mezquindades. Si algunos... No tendría que haber mezquindades. No tendría que haber mezquindades. Si algunos quieren soslayarlo eso por diferencias políticas, no entienden dos cosas. La primera, que es de grandes reconocer que otros son aún más grandes y notables y permanentes en el tiempo. Y la segunda, que a cuatro años del Bicentenario bien haríamos en sentirnos orgullosos de nuestras instituciones. Un saludo a la Universidad Católica por sus 100 años, un saludo a Mario Vargas Llosa por visitarnos por su cumpleaños, son cosas que engrandecen a las instituciones. Y lamentablemente la mezquindad a cuatro años del Bicentenario siempre está presente y uno prefiere... ¿Esa mezquindad existe también dentro de la bancada oficialista? En todas partes. En el Perú que no entiende cuáles son grandes... Mira, en momentos de tragedia... Porque el congresista Bruce ha dicho algo acerca de la hora de almuerzo, en la que se votan o se ventilan ese tipo de emociones. Que los saludos se leen en el Congreso cuando uno está almorzando. Bueno, en todo caso esa es una frase sobre la cual él tendrá que aclarar, será una realidad, no lo sé, pero yo no creo eso, ¿no? Yo creo que los saludos, sobre todo cuando se trata en relación a personas como Mario Vargas Llosa, tienen que ser enaltecidos y dados en toda su dimensión. Porque en momentos como estos de tragedia, en lugar de mirar la parte negativa, debemos aferrarnos a nuestras fortalezas y a nuestros activos. Y Mario Vargas Llosa es un activo del Perú y es una persona que nos ennoblece, nos enaldece y nos llena de odio. Y la ahora ex viceministra de Agricultura, la señora Eufrosina Santamaría, ¿es uno de nuestros pasivos? Bueno, yo no sé si inclusive podría llamarse como un pasivo, ¿no? Yo diría que es una de nuestras lamentables circunstancias, ¿no? Una cuestión anecdótica que lamentablemente afecta lo que podría significar el estupendo desarrollo de la respuesta de un gobierno que desde un primer instante ha estado del lado de los más necesitados, ¿no? O sea, el tener ella una actitud tan frívola, tan distante, tan alejada de la realidad, pues lamentablemente afecta a un conjunto de ministros que han entendido de la frívola, tan distante, tan alejada de la realidad, pues lamentablemente afecta a un conjunto de ministros que han entendido de la importancia de estar cerca de la... Pero había una reacción en dos tiempos, ¿no? Primero le aceptaron la renuncia, como ocurrió con el señor Moreno, aunque son cosas distintas una y otra, y luego, tres días después, se dijo, vamos a, digamos, seguir los procedimientos que requiera investigar, lo que pueda haber habido de... Entonces, da la sensación de que nuevamente este gobierno trata primero de pasar por agua tibia las cosas y solamente cuando ya aparecen las fotos y las cosas es inevitable, dice, bueno, sí, ahora nos ponemos severos. Bueno, lamentablemente puede haber pasado eso por cuestiones burocráticas o de falta de entendimiento del gesto político de parte de algún funcionario, pero me quedo también con lo dicho con el presidente, que ha sido enfático en señalar que la señora no ha renunciado... Pero ese es el segundo tiempo, pues también hubo un segundo tiempo del presidente... Pero a veces ganas con un gol en el tiempo suplementario. Entonces, al final lo que importa es la respuesta política adecuada en un momento en el cual ya se estaban levantando una serie de horas. Depende cuándo goles te metieron en el primer tiempo, pues digamos. Ah, también depende, pero por eso yo prefiero ir a la metáfora positiva. No es, digamos, una figura que convenga hacer hoy día, que tenemos partido con Uruguay en general, pero entendemos cuál es la... El sentido. Así es. De la analogía, ¿no? Y también hay quienes han señalado la, vamos a decir, ironía, de que el presidente Kuczynski en horas de trabajo haya sido captado tantas veces nadando en un club y ya con parte de la emergencia desatada y que ahora, digamos, se torne severo frente al hecho de que se ponga en evidencia que la ex, ahora ex viceministra de Agricultura, hacía lo mismo. Mira, así sea políticamente incorrecto, yo defiendo al presidente... Y no a la viceministra. No, 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 en un caso distinto, ¿no? Son casos completamente distintos. Estamos hablando en el caso de una persona que está disfrutando en momentos de que todo el mundo está pendiente de la desgracia y otra persona que dentro de su horario tiene una terapia y dentro de esa terapia se dedica a ella, ¿no? No es una cuestión de que él esté en el horario que tiene que dedicar al despacho, se escape, ¿no? Como otros presidentes lo han hecho, no nos olvidemos de los viajes de cinco o seis días de pesca que tenía el presidente Fujimori, ¿no? O los viajes a Punta Sal del presidente Toledo y ya cuestiones que sí son notables y que sí admiraba, pues demostraban un hombre lúcido y a la vez amante del deporte, como Fernando Belagunde, que en algunos momentos iba a nadar a regatas. Yo creo que en el caso del presidente Kuczynski, cuando él va a nadar, lo hace en esa circunstancia, ¿no? Como parte de la vitalidad que él tiene y fuera de su horario de trabajo. No una vacación forzada, ni frívola, ni cosa por el estilo. Más bien deberían enorgullezarnos, ¿no? Y más bien remonta al hecho mente sana y cuerpo sano. Un presidente lúcido y vital. Muy bien. Saludo siempre el optimismo con el que analiza la circunstancia. Prefiero ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno. Bueno, otro escenario, el de la ley, ahora le están diciendo la ley letona, pero en realidad es de la congresista letona y la congresista Aramayo y tiene el aval de algunos otros integrantes de la bancada fujimorista. Esta ley para controlar los medios, porque para eso es que serviría, más allá de las intenciones declaradas. ¿Tienes la impresión de que están retrocediendo con estos anuncios de que bueno, si en fin, lo de los que tienen una investigación abierta en la fiscalía puede atentar contra la presunción de inocencia? Yo veo síntomas de debilidad, ¿no? Porque no hay señal o signo de mayor debilidad que la terquedad. Ellos saben perfectamente que no hay sustento constitucional para ese proyecto de ley. Saben perfectamente que les está haciendo daño. Saben perfectamente que en el debate evaden todos los señalamientos. Claro, siempre vuelven sobre las intenciones finales del proyecto y no sobre los instrumentos que el proyecto plantea. En efecto, y que tienen que ver con la veeduría y con la pérdida de la presunción de inocencia. Nunca hablan de ese tema. Y sin embargo, insisten. Por lo tanto, creo que es una situación débil de aquella persona que se quiere aferrar como un capricho. Es algo así como a más calumnia, a más fujimorismo. Algo así, pero les está haciendo daño tremendo. Pues en primer lugar revive todo lo que significó en los años 90 cuando con una mayoría aplastante imponían sus proyectos de ley. Y en segundo lugar desconocen a una constitución que siempre han defendido. Mira, en la constitución histórica, desde la constitución de 1823, está garantizado el derecho a la presunción de inocencia. Con otras palabras, pero ahí está. Y sin embargo, en esa constitución histórica que siempre han mencionado algunos fujimoristas, dándole sentido a la constitución que ellos patrocinaron, o que de la cual fueron responsables, que es la del 93, pues simplemente hoy en día van en contra de un artículo que dice con claridad que la presunción de inocencia es básica. Y me parece también lamentable que a cuatro años del bicentenario en el Perú se esté discutiendo sobre un derecho fundamental, es decir, una involución verdaderamente penosa. En lugar de reforzar ese tipo de tópicos y pensar en una constitución más progresista, estamos haciendo un articulado en una ley que afecta directamente a la constitución. A menos que el fujimorismo en este revivir la década de los 90, pretenda hacer una interpretación auténtica de lo que fue el 93. ¿No? Y buscar por ahí... ¿Cuál es el curso verosímil, crees tú, que da futuro de esta iniciativa legal? ¿Llegará a la Comisión de Constitución? Mira, si se da el debate en la Comisión de Constitución, y celebro que Miguel Torres es una persona razonable, no esté participando del debate, pues sería tomar posición. Creo yo que de llegar ahí, continuaría haciéndole daño al fujimorismo. Y digo haciéndole daño porque es una sugerencia que les hago de que retiren el proyecto, pues ellos han dado demostraciones concretas de querer vender la idea de ser un partido democrático. Pero sin embargo, con ese tipo de proyectos, lo único que hacen es transmitir todo lo contrario. Y más bien, no retrotrae a lo que fueron ellos en los años 90, en la cual con una mayoría aplastante imponían los proyectos de ley que querían. Hoy en día estamos hablando de un proyecto claramente inconstitucional, que de salir adelante no tendría vida, nacería muerto, pues el Ejecutivo lo va a rechazar, ellos van a insistir, va a ir al Tribunal Constitucional y va a morir. Entonces, se van... ¿En cuánto tiempo puede producirse todo este curso? ¿Cuánto tiempo calculas tú que podría tomar todo este curso que has escrito? Tranquilamente, en marchas y contramarchas, eso no lleva a otro tema, en un país sin instituciones, eso puede durar un año o dos años, o tres años, o no hay... como no hay instituciones y no hay el beneficio de la jurisprudencia, pues simplemente esto puede durar N cantidad de años y durante todo ese tiempo... Pero mientras tanto, mientras que no lo... Estaría vigente y generaría una gran cantidad de daño, al menos que ese sea el cálculo. En todo caso, con eso estaría generando un gran perjuicio, ¿no? Y por eso es que yo creo que esto debe ser retirado. Pero además, no todas las voces en el interior del fujimorismo parecen compartir la idea, ¿no? El tuit de Kenji abre, digamos, una brecha en el dique, ¿o no? El tuit de Kenji y lo que tuvimos la vez pasada en esta casa con Alejandro Aguinada. Alejandro Aguinada... Ya, bueno, pero Alejandro Aguinada ya no está en la bancada, ¿no? No está en la bancada, pero es un personaje importante del fujimorismo, muy vinculado, al igual que Kenji, a Alberto Fujimori. Eso demuestra que ese sector albertista no está a favor de este capricho llamado proyecto de ley, que busca, pues, ir en contra de todo lo que ellos han ganado y que de manera muy torpe en lo político, lo único que está generando es una serie de problemas para ellos mismos. ¿Ustedes han conversado sobre este proyecto dentro de la bancada oficialista? Todavía no hemos tenido oportunidad de reunirnos, pero hay coincidencias en todos los miembros de la bancada, coincidencias con el mismo Poder Ejecutivo, el propio presidente del Consejo de Ministros ha señalado que está de acuerdo con nosotros y por lo tanto hay una coincidencia plena, ¿por qué? Porque en un derecho fundamental uno no puede estar en desacuerdo, estamos hablando de la presunción de inocencia y de la presencia de una entidad extraña a los organismos de comunicación, como es una veeduría que no se sabe cómo se conformará. Digitada por el Ministerio de Transporte. Así es, por el Estado, por el Ministerio de Transporte, que no se sabe el reglamento cómo terminará conformándola, que va a incidir plenamente en las líneas editoriales y en la conducción de los medios de comunicación. Entonces es una cosa que no se puede admitir y que ya está generando en el extranjero una serie de voces en contra. Y acá es necesario señalar lo siguiente. Los fujimoristas no están entrando al debate, pues se niegan a hablar de estos temas en específico, del tema de la presunción de inocencia y del tema de la veeduría ciudadana. Ellos se limitan simplemente a los objetivos nobles de cualquier ley, pero cuando uno va a las precisiones a los instrumentos, pues simplemente se quedan de lado. En todo caso, considero yo que aún están a tiempo para que ese tema ni siquiera se trate en la Comisión de Constitución. Pues de tratarse, lo único que va a significar para ellos es un desgaste absolutamente innecesario. Y, ¿te parece extraño que sean la congresista Letona y la congresista Aramayo quienes impulsen esta iniciativa? ¿Son características o preocupaciones usuales de ellas? ¿O están haciéndose eco? Bueno, en el caso de Úrsula Letona, tal vez, porque ella pertenece a la Comisión de Constitución. Pero si nosotros vemos los argumentos que esgrime para este proyecto de ley, pues se caen y se desploman una serie de argumentos que utiliza también para los decretos legislativos, con los cuales los saca y le quita al Poder Ejecutivo la posibilidad de sacar adelante esa legislación delegada. Entonces, hay una serie de contradicciones que yo me estoy reservando para el debate, en la cual pienso demostrarle cómo los argumentos que ella utiliza para defender este proyecto de ley no son los mismos que utiliza para justificar el rechazo a algunos decretos legislativos. Esa doble vara del fujimorismo, esa doble interpretación, es lo que a mí me lleva a pensar que de repente están pensando en una interpretación auténtica de la Constitución para justificar este proyecto de ley. Y con eso, lo único que están generando es, una vez más, ponerse la soga de la duda en el cuello ante lo que la gente va a pensar, de que el fujimorismo no ha cambiado. Sobre todo la cercanía de los 25 años del 5 de abril. Claro, como lo señalaba muy bien cuando estuvimos con Alejandro Aguinada, la cercanía del 5 de abril. La próxima semana. La próxima semana, donde se celebra un cuarto del siglo X acontecimiento. Nefasto. Nefasto. Tendría pues como premio, lo van a poner en el ara del homenaje, van a poner ahí el proyecto de ley. Mira, así te homenajeamos, con un proyecto que desprecia la Constitución. En fin, bueno, esperemos que estas llamadas de atención surtan efecto en algunas conciencias dentro de la bancada fujimorista. Espero, porque hay mucha gente razonable. Yo creo que Keiko Fujimori se está guiando por un grupo de asesores o de amigos que escuchen más a sus parlamentarios, que hay mucha gente irrazonable en el fujimorismo que está en contra de este proyecto de ley. Muy bien. Muchas gracias a Juan Cheput. Nos vemos mañana aquí de nuevo en D6 a 9. Buenos días. Gracias a ustedes. ¡Gracios! ¡Gracias!